Me tolero, me toleras, no te acepto porque tú no me aceptas Un minuto insoportable y la lava de un volcán se derrama Y no, no puedo aguantarme más Tu indiferencia me parece fatal Y no, no pienso disimular Estoy harta y necesito gritar Te esperaré a ver brotar los campos de cerezos Tal vez así la rabia se disuelva con el viento ¿Dónde queda lo que fuimos? No hay motivo para enterrarme Te acobardas fácilmente Me traicionas sin inmutarte Y no, no puedo aguantarme más Harta estoy de tu vanidad Y no, no logro descansar Te esperaré a ver brotar los campos de cerezos Tal vez así la rabia se disuelva con el viento Esperaré a que se curen todas las heridas Tal vez así la rabia se transforme en medicina Tal vez así la rabia se transforme en medicina Tal vez así la rabia se transforme en medicina Tal vez así la rabia se transforme en medicina Tal vez así la rabia se transforme en medicina Tal vez así la rabia se transforme en medicina Tal vez así la rabia se transforme en medicina Tal vez así la rabia se transforme en medicina Gracias por ver el video.